El área metropolitana como autoridad ambiental y dado los diferentes eventos de vertimientos de aguas residuales con coloración, decidió iniciar un proyecto de investigación básica y aplicada sobre el parámetro color de los vertimientos de aguas residuales que provienen del sector de servicios y del sector industrial. Para trabajar esta investigación la estamos haciendo en cinco componentes. El primer componente tiene que ver con el método analítico, o sea la forma como vamos a medir el parámetro color. También estamos haciendo y conociendo las características de las aguas residuales con coloración que se están generando en el Valle de Aburrá. Para eso priorizamos unos sectores económicos donde generan este tipo de aguas y donde las industrias y el sector económico del Valle de Aburrá está apoyando este proyecto permitiendo que hagamos caracterizaciones en los vertimientos de las aguas residuales que ellas generan. Otro componente del proyecto tiene que ver con imágenes digitalizadas. Con estas imágenes digitalizadas lo que queremos es conocer el color existente o las condiciones o características existentes en el río a través de estas imágenes digitalizadas. También venimos trabajando con una de las universidades con lo que tiene que ver con la toxicidad y biodegradabilidad del parámetro color en las aguas residuales que estamos estudiando. Asimismo queremos conocer y por eso venimos indagando qué sistemas de tratamiento existen para remover este parámetro color para poder darle herramientas a las industrias de cómo pueden remover este parámetro en caso tal de que decidamos con los productos de la investigación que sea necesario su remoción.